¿Qué tal Rosa? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, no les voy a quitar tanto tiempo Posiblemente de ellos también en el live de mañana O ya nos pondremos de acuerdo junto con mi compañero Ymir O yo a ver quién puede dar el live Y tenemos ya unos temas para cerrar con estos tres semanas de lives Para poderles compartir un poquito de hacking Y lo que prácticamente hacemos, cómo jugamos Y cómo es que los ciberdelincuentes trabajan Hemos dado a lo largo de estos 10 días aproximadamente Saludos Alejandro, gracias Fernando Saludos Saúl Bien, acerco un poquito esto, a ver si se escucha ahí mejor Bien, entonces Como les comentaba, a lo largo de estos 10 días Hemos estado hablando un poquito sobre ciberseguridad Y hemos dado de los dos ámbitos, ¿no? Cómo es que las organizaciones podemos hacer para protegernos Y cómo es que los ciberdelincuentes piensan Para poder vulnerar y atacar a alguna organización, ¿no? Bien, en el día de hoy Quiero hablarles un poquito sobre Cómo los ciberdelincuentes pueden y hacen Para poder encontrar mi organización, mi empresa Aunque sea muy chica, mediana, grande Y sobre todo dependiendo del nivel de exposición que tengas hoy en día Y por qué es importante los ejemplos que voy a mostrar el día de hoy Porque estamos en un momento Pues a lo largo de estos meses En donde muchos estamos trabajando desde casa Muchas organizaciones han mudado a lo denominado Trabajo desde casa o teletrabajo Y entonces muchas organizaciones se han expuesto Y para que podamos trabajar de diferentes maneras, ¿no? Entonces, ya en su momento Mi compañero Ymir habló un poquito en el video En el live de lo que Cuando compartió lo que es el OSINT Framework Donde prácticamente vienen Todo un marco de trabajo Sobre la inteligencia de fuentes abiertas Y la obtención de información en fuentes abiertas Y mencionó por ahí una buena herramienta Que quiero compartirles el día de hoy Es una herramienta pública Pero es un poquito de cómo Cómo podemos buscar información De una manera muy, muy diferente A lo que estamos acostumbrados Y esto se llama Shodan Ya muchos lo conocerán Vamos a ver unos 2, 3 ejemplos mínimos Sin tratar de Esperemos Dañar la integridad de ninguna organización Pero bueno Eso es parte de lo que ya es público Y nosotros nada más Y lo que tenemos que hacer es Saber que existe Saber que está ahí Porque si ya es público Cualquier ciberdelincuente lo puede utilizar Pues para fines malintencionados, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer Es saber dónde está Cómo buscar Buscar nuestras organizaciones Y si estamos expuestas Pues cómo hacer Para que esas brechas Si es que ya estamos ahí Pues podernos detener Y podernos Pues cerrar Cualquier Y mitigar cualquier Cualquier brecha ¿No? Saludos El cheveriano Saludos Carnal Bien Bien ¿Cómo es que pasa esto? Shoban Lo voy a poner acá Tal cual De Wikipedia Shoban es un motor de búsqueda Nosotros ya hemos trabajado Y estamos muy familiarizados Con buscadores Tipo Bing Google No sé cuál sea el que ustedes utilicen Pero ese tipo de buscadores Prácticamente Lo que hacen O su nombre Es Nosotros poner ciertas palabras clave Y en base a esas palabras clave Poder tener un resultado Los resultados más Sobresalientes los resultados más buscados, más clickeados dependiendo de las palabras que estemos poniendo en esos buscadores pero prácticamente lo que hacen es podernos llevar hacia sitios web, sitios de información y servicios pues un poquito públicos ya sabemos y he sabido que en el mundo existen pues digamos sobre todo en google por lo que vienen siendo los docs donde podemos hacer filtros o el google hacking por así decirlo, podemos hacer filtros en específico para encontrar cierta información detallada de lo que estemos buscando, posiblemente fíjense que estaría interesante que diera, que habláramos de un live de eso ¿no? de la búsqueda de fuentes abiertas como en google hacking y como es que pueden encontrar o los ciberdelincuentes antes de poder tratar de vulnerar nuestra organización por lo que tratan de hacer es buscar en estos sitios unos libres, otros no tanto, unos abiertos, otros no y buscan credenciales y saber si nuestras contraseñas son expuestas o no pero bien, el día de hoy voy a hablar un poquito más de Shodan, Shodan es un buscador que lo que trata de hacer es encontrar como su nombre lo dice, pues los banners de los servicios o metadatos de unos de los servicios y los expone como tal en un buscador, en un sitio web para que nosotros mediante filtros podamos encontrarlo, ¿cómo es esto? en vez de buscar nosotros digamos, si tú pones microsoft windows en google, pues seguramente te van a mandar a sitios de microsoft te van a mandar información de microsoft, te van a mandar a ciertas cosas en específico si nosotros ponemos webcams, pues nos van a mandar a sitios como perdonen, aquí me salió que estuvo un poco lento nos va a mandar a sitios pues como que cámara quieres comprar en amazon, ebay ve este tipo de cámaras, existe esto y pues es información que puede ser válida si tú estás buscando específicamente algún tipo de cámara en sí bien ahora lo que quiero mostrarles y lo que quiero decirles es que Shodan es un buscador diferente Shodan lo que hace es que si tú pones microsoft windows te va a buscar sistemas operativos microsoft windows que existen y que están expuestos en internet ¿va? si nosotros ponemos cámaras si ponemos por ejemplo o algún tipo de fabricante de una cámara en específico entonces lo que va a hacer precisamente es mostrarnos las cámaras con IPs públicas que ya están expuestas eso es lo que hace Shodan como dice aquí Shodan recoge datos de todos los servicios incluyendo http puertos 80, 8080 https, ftp, secure share, ethernet cbs, nmp, en fin como lo podemos traducir entonces a protocolos servicios si nosotros utilizamos nmap para mapear alguna IP alguna dirección IP algún host, alguna IP pública, algún dominio pues Shodan hace exactamente lo mismo pero vamos a pensar que Shodan utiliza está desarrollado en Python si mal no recuerdo y utiliza creo que como motor Zmap ustedes lo pueden buscar ahí en Google si mal no recuerdo entonces Zmap lo que puede hacer es escanear todo internet en minutos toda la segmentación de IPs públicas que tenemos y que conocemos como tal como internet entonces Shodan lo que hace es mapearlo y darle la vuelta a todo internet y recolectar los servicios recolectar los sistemas operativos que IPs tienen, perdón, que IP pública tienen que servicios habilitados que versión de los servicios y después los aloja y los guarda en una base de datos una vez guardados y alojados ya en una base de datos te los muestra en un servicio de internet vamos a ver el sitio este es el sitio de Shodan tal cual tú tienes varias formas tú puedes bajar el API hacer búsquedas desde tu consola integrarla a tu desarrollo propio con Python si así gustas puedes meterte al sitio es libre te deja hacer un escaneo por ejemplo tú pones Microsoft Windows y te va a mostrar nada más la primera hoja de búsqueda si tú pones cierto tipo de cámaras o SSH nada más la primera hoja tú debes de crear una cuenta libre para tener acceso a filtros de búsquedas aquí poner expresiones un poquito más concisas como buscar por ejemplo en países o cierto servicio en un país en un estado hasta en una ciudad y pues hacer búsquedas de las primeras tres páginas por así decirlo bien vamos a ver por ejemplo aquí tenemos la pestaña de explorar esto es lo que más se busca esto es lo que más se busca en Shodan es el top de lo más buscado vean webcams cámaras netcams default passwords UFANET webcam Rusia Venezuela TH Elasticsearch ¿por qué hacen esto? ¿por qué son los más buscados? bueno vamos a poner aquí esto es lo más buscado default password dreambox bueno live sex cams webcams webcam not pass en fin ¿por qué esto es lo más buscado? esto es lo que alguien puede encontrar en internet y poder hacer mal uso de ello por ejemplo alguien puede buscar aquí así tal cual webcams lo voy a poner acá vean sq server dos puntos sq webcam y esto es lo que nos va a mostrar en la búsqueda nos va a poner la IP pública donde está y cierta información y aquí podemos hacernos otros filtros achis o sea pues yo estoy buscando webcams sí pero en un puerto en específico puedes buscar por organizaciones ojo organizaciones ¿va? top de productos y algún país ¿no? puedes ponerle aquí pues Estados Unidos ven server sq webcam country US y nos va a mostrar únicamente IPs públicas de Estados Unidos tú puedes aquí buscar y decirle bueno pues US le pongo MX una búsqueda no encontró nada vamos a buscar webcams así cams tal cual linux upnp advantage update hay bastantes inclusive en México aquí ya le podemos poner country perdón acá está MX Choco López si 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 pones un IP en el buscador te da información lógicamente el buscador te funciona de muchas maneras aquí estamos buscando algo en específico como webcams específicamente en México tú le puedes poner aquí el nombre de tu organización puedes poner algún dominio puedes buscar una IP pública y si encuentra ya fue mapeada te lo va a otorgar ahora lo que te muestra es de días o minutos la verdad desconozco pero es muy si es muy actual pero si tú por ejemplo en tu casa levantas tu servicio y fuiste mapeado y lo das de baja posiblemente lo vaya a mostrar aquí en la base de datos como aquí le voy a dar click como esto pero si tú ya lo viste de baja pues a la siguiente ronda en que mapeé todo internet lo va a dar de baja entonces nos muestra IP pública aquí nos puede mostrar por ejemplo de donde es más o menos un mapita el puerto en el que está habilitado y esta flechita significa que podemos irnos al login del servicio entonces así es como los ciberdelincuentes pueden encontrar por ejemplo en este caso cámaras y hoy vamos a ver otros ejemplos en Monterrey México Axtel proveedor de servicios de internet última actualización 2020-0525 o sea el día de hoy hostnames y en fin y aquí ya los ciberdelincuentes pues tratan de poner credenciales por default a ver si casca ¿no? en este caso no lo es ahorita vamos a encontrar otros tantos y así sucesivamente como les digo aquí pueden ya ir ellos pues dando click y buscando y haciendo pues consultas a ver qué es lo que pueden encontrar pueden ponerle CIMAS es una empresa pública vamos a buscar CIMAS y vamos a darle en country MX a ver si aparece algo ¿no? CFE aquí está bien bueno estos serán otros ejemplos que estábamos viendo ¿no? desconozco bueno aquí le estoy dando al azar porque bueno lo que puede llegar a pasar es que tú ya veas cuál es la la empresa o el fabricante de las webcams y se meten se meten en vivo perdón ahorita contestó la pregunta a Abniel perdón se bueno tú ya buscas al fabricante y te vas a una a una búsqueda y le pones default password de tal fabricante y ahí ya los encuentran por si ustedes no cambiaron los password por default ¿no? me preguntan por el medio que explica ¿se podrían ver las cámaras en vivo? sí sí definitivamente sí se pueden llegar a ver podemos llegar a obtener algún tipo de de login ¿no? este que bueno ojalá no es el el caso de mostrar tal cual eso sino como es que los ciberdelincuentes nos puedan encontrar pero sí aquí estamos buscando y vimos algo que era esta ¿no? no este era otro IP público y es algo importante como nos matan los puertos vean nos pone todos los puertos que encontró habilitados y los servicios ¿no? nos da el banner grab ¿no? el SSH nos da el puerto 25 que es un postfix nos da el 53 que es DNS es por UDP también un IIS habilitado efectivamente aquí está el IIS ¿no? y pues bueno no tienen pero nos mapea ahí algo de información este el 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 de nuevo para protocolos seguros un proxy squid vean por ejemplo este es el caso tiene el escritorio habilitado el escritorio remoto habilitado ¿va? tiene el puerto 8080 habilitado el 8082 son un buen de puertos este IP pública a mi ver es un poquito insegura bueno y ya ellos dicen bueno pues el escritorio remoto entonces alguien puede literalmente agarrar la IP pública irse a conexiones de escritorio remoto no se puede ejecutar la conexión ah lo había eliminado ok bueno ese es el caso no se puede ir al escritorio remoto y hacer autenticaciones lo importante y algo de lo interesante que tiene Shodan habilitado ahora es que ya también te puede mostrar y esto es como facilitarle el arma a los ciberdelincuentes ¿no? el top de vulnerabilidades o vulnerabilidades que posiblemente puede tener el host ¿no? aquí estamos viendo el CVE el año de la vulnerabilidad y ya alguien podría buscarlo específicamente para explotar vulnerabilidades y pues dañar el host tal cual eso es algo de lo que regularmente este podría podría hacer un ciber atacante ¿no? va bueno aquí buscamos CPE en México y tenemos una serie de respuestas de IPs públicas esto es como les digo como los ciberdelincuentes podrían podrían buscar nuestros host o empresas 37, 61 no hay vulnerabilidades y lógicamente podemos obtener muchos tipos de IPs públicas ¿no? que hagan énfasis a ese servicio ahora podemos buscar como les había dicho Windows tal cual y vean tenemos Windows aquí nos ponen screenshots si tienen escritorio remoto habilitado aquí vemos IPs de México de Total Play otro IP bueno un Secure Shell habilitado puerto 23 y 161 en fin son muchas las búsquedas que nosotros pueden hacer y prácticamente es una base de datos pública aquí ya puse Windows en México y pues ya me da vean un Top Series Top de Servicios Telmex sistemas operativos ¿qué es lo que puede hacer un ciberatacante? imagínate que si ya saben que existe una vulnerabilidad crítica que pueden explotar y ahora con el crecimiento de lo denominado teletrabajo pues vean podemos buscar porque sea pues en México podemos buscar hasta en Torreón o en Guahuila si así queremos podemos irnos acercando cada vez más a ciertos objetivos vemos escritorio remoto vean 7476 aquí le vamos a dar click para que el filtro acá crezca un poquito estamos buscando sistemas operativos Windows en México por el puerto 3389 y aquí tenemos ya toda esta cantidad de escritorios remotos que un posible que un posible ciberdelincuente puede utilizar para realizar ataques de fuerza bruta o buscar bases de datos ya vulneradas y públicas y tratar de exponer o acceder a los servicios así de sencillo es como los ciberdelincuentes pueden hacer uso de estas técnicas y herramientas tenemos que tú dices bueno estoy buscando una vulnerabilidad todo un sistema operativo en específico pues ya te puedes ir a mira Windows Server 2003 vamos a ver cuántos hay que ya es un sistema operativo que quedó outdate desde hace un buen de tiempo ¿no? vean estamos buscando Windows en México puerto 3389 en sistemas operativos Windows Server 2003 y aquí están screenshots 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 lo que les digo ya alguien bueno déjenme lo hago aquí a ver si no se tarda mucho en arrancar ahí lo dejo corriendo ya alguien puede hacer uso de esto para poder intentar hacer logins de escritorio remoto y ahí aquí hay todavía algo más adicional de esos hosts seguramente muchos ya fueron atacados muchos ya fueron vulnerados muchos inclusive hasta tienen backdoors y si hay hosts con backdoors hay fuentes y hay formas de descubrir si ya tienen una puerta trasera habilitada y que el ciberatacante un segundo ciberatacante acceda al host de forma rápida bien continuando con los ejemplos vean podemos ver aquí este default password así tal cual y aquí no es que mucha información vean este este es un host voy a darle click aquí en una pestaña este es un host pues aquí me lo mostraba bueno ya se abritó en Inglaterra Internet Kingdom puertos 22, 23, 80 y 443 es el Cisco pero aquí hay algo que puede llamar tu atención aquí cuando buscamos nosotros default passwords vean en rojo password Cisco te defaults credentials o sea bueno entonces mucha gente no se toma la ciberseguridad en serio en este punto Cisco Cisco no guardar veamos si es no no son las correctas ok puede haber falsos positivos lógicamente aquí puedes buscar Telnet puedes hacer mil cosas bueno aquí todavía no arranca nos esperamos y puede haber aquí está admin password 1234 ¿por qué? porque entonces somos muy muy expuestos que quedamos que podría ser admin 1234 ahora desconozco si esto va a funcionar ¿no? aquí lógicamente es ya tu paciencia y ver que es lo que podemos obtener bien déjenmelo lo veo rápido nada más para que vean un poquito los ejemplos más reales ¿no? de default your name es Cisco aquí también acá también bueno un montón ¿no? y estamos buscando eh ok ya utilicé mi límite de este voy a entrar otra vez para acá que otra cosa podemos buscar podemos encontrar bueno pues ahora sí que lo que ustedes quieran pueden buscar SQL server ah ok ya me gaste mi número de búsquedas diarias ¿va? eh hay un límite y ya todas las demás las podemos hacer por el API no pasa nada aquí tenemos unos ejemplos y aquí dejamos habilitado estos ¿no? por ejemplo ya hice el uso de las búsquedas pero bueno aquí vamos a esperar a que se habilite es más acá fíjense otra que les quiero mostrar eh 445 únicamente quiero buscar el puerto 445 el puerto 445 en Windows se utiliza para Samba igual que Linux esto es para poder compartir archivos por red muchas organizaciones lo dejan habilitado y lo más difícil de todo e increíble es que no ponen credenciales y permiten que cualquier usuario como invitado que es lo que usted lo que quiera podamos acceder hacia el servicio como invitado ahora ahí ya no es tu problema no es tu no es ilegal tú dejaste la cuenta como invitado abierta lo que tú hagas con esa información y aquí hago un gran disclaimer para Etergroup lo que ustedes nuevamente hagan con esta información es meramente educativa y nosotros no nos hacemos responsables del mal uso que le puedan dar esta información nosotros lo hacemos única y específicamente para mostrar lo que existe cómo piensan y lo que hacen los ciberdelincuentes nosotros como ethical hackers lo que hacemos es saber dónde está para poder proteger las organizaciones va bueno ya diciendo todo ese show aquí vaya no sé por qué se está tardando demasiado en prenderle equipo bueno buscando acá les decía 443 perdón 445 y todos los host perdón y no es el puerto 445 es el puerto 445 3 estos son http por default ah ok servers are not allowed please train in a few minutes ok vean ya se está actualizando ahorita los servers se están actualizando pues que intentemos un poquito después no esto es un rasbian va ah si 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 podemos instalar un complemento de vpn para que nos permita más búsquedas y sin bronca va nada más quiero que cargue ah se me hace que ahí está era problema mío si como lo dejé en ventana completa no no estaba cargando los gráficos pero bueno como les decía para verificar agarran ip pública se pueden ir acá en una terminal ya nada más ponen r r dexto va ponen la ip pública r dexto checamos y verificamos y efectivamente el escritorio remoto está habilitado ya nada más un ciber atacante pues puede romper las credenciales cual es el gran problema de esto también es que por este método es de los que los ciberdelincuentes ciberatacantes y demás se utilizan más para poder acceder a los equipos aquí está otro ejemplo acceder a los equipos y una vez accediendo a los equipos pues hacen y utilizan e instalan el denominado ransomware y así es como lo lo utilizan bien ya para terminar en el otro ejemplo muchos utilizan microsip no creo que me lo permita por la por este pero bueno pero microsip pues es uno de los servicios más utilizados en México más local inclusive y muchos no se toman la precaución de también poder aquí vemos una IP pública proteger esto entonces a lo que voy ah perdón ah si era si ahí está a lo que voy es que muchos pues no no se toman la precaución de proteger estos servicios son expuestos de esta manera así como los vimos acá pueden acceder de una forma rápida y sencilla y podemos buscar software local software nacional software restaurant no se ahorita estoy hablando de más vean este también es otro y aquí está compartiendo datos por red desconozco si se puede acceder a ellos tal este alguien le puede hacer tan rápido como ir conectarse al servidor poner una IP pública justamente de las que estamos viendo y puede verificar si existen o no existen servicios compartidos que alguien pueda montar a ver voy a leer una pregunta dice si se llegara a encontrar una vulnerabilidad de esta forma y sea una entidad de gobierno se las hace saber o se las vende y si se vende en que precio sería aproximadamente buena pregunta mira por ética lo que tú deberías de hacer es ponerte en contacto con con los posibles usuarios de ese servicio este y una vez que te pongas en contacto con ellos pues hacerles ver que tienen un hueco de seguridad no por miren aquí hay una conexión por le voy a dar como invitado yo no voy a tratar de vulnerar nada vean ahí está microSIP usuarios y datos y así sencillamente ok no me dejo montarlos que bueno y listo así es como un ciberatacante rápido y sencillamente le da para acceder a los datos bien lo ideal sería reportarlo pero la verdad es que muchas de las veces y te lo digo por experiencia y aquí no voy a meter por parte de Etergroup sino por experiencia personal al querer reportar este tipo de vulnerabilidades pues te vas a encontrar rechazo y vas a encontrar de que que demonios estás buscando si estás en una escuela universidad te estás haciendo o tú algún área de como lo hacemos en Etergroup de investigación en estos medios pues entonces agarramos esas vulnerabilidades y si las reportamos pero ya son cosas públicas entonces alguien puede encontrar explotarlas y ya se lava las manos todo lo que vimos aquí les digo no nos tomó mucho tiempo digamos no me iba a tardar en el aire 35 minutos este de esta forma tan rápida tan sencilla de los georatacantes pues se encuentran vulnerabilidades tú las puedes si tú le explotas si deliberadamente tú le explotas con intenciones eso es delito todo lo que vimos y que está aquí en Shodan es pues información expuesta ya es información expuesta y libre ya no o sea tú lo puedes encontrar claro tú puedes hacer tu laboratorio puedes agarrar Python puedes agarrar Shodan perdón puedes agarrar Nmap puedes agarrar Zmap puedes agarrar SQLite y te montas tus propios laboratorios y tú encuentras esta información está ahí en internet digo al final de cuentas es servicios públicos que pues malamente no se han tomado las medidas de seguridad pertinentes para proteger estas brechas pero alguien como Shodan pues ya lo hace por ti entonces facilita mucho a los ciberdelincuentes esta información como lo vimos ya ponen Windows escritorios remotos microSID sistemas compartidos buscan Zamba y ya nada más buscan si existen credenciales por default estoy seguro que si ustedes juegan un rato con Shodan van a entrar a cámaras con contraseñas de admin van a montar y van a acceder a servicios de red que nada más al darle como invitado van a acceder a sus archivos o sea pero eso ya está allí ya es el mal uso de la información que le están dando a las organizaciones a no protegerse ahora el mal uso que tú le des a la información y al acceder al sistema que no es tuyo eso ya es un delito entonces aquí afortunadamente no accedimos a ninguno únicamente mostramos y si mostramos muchas muchas empresas perdón muchos usuarios se pueden quejar de que lo que estamos mostrando no es nada mágico la información está ahí no es de nosotros nosotros nada más accedimos y vimos como se hacen las búsquedas y es lo que alguien más puede hacer ahora que es lo que debemos hacer con esta información busca tus empresas busca tus IPs públicas si están expuestas entonces y ves información en pública entonces lo que tenemos que hacer es protegernos realizarnos auditorías internas a esos mismos servicios que sabemos que Shoda nos va a encontrar por el simple hecho de que seamos públicos y estemos en internet nos va a encontrar entonces lo que tenemos que hacer es protegernos y mitigar utilicen esta información para bien protéjanse encuentrense ustedes sus organizaciones y cómo es que podamos proteger esto bien raza a muy grandes rasgos esto es Shoda así funciona Choco Choco López si si hay muchas que bueno que me dijiste si hay muchas ahí está Senses si Senses es otro servicio muy similar hay como 10 más FireAce algo así y no recuerdo ahorita el nombre es coreano o chino no me recuerdo que también tiene muy buena muy buenos resultados Senses es otro de los más potentes ustedes pueden buscar poner en Google tal cual buscadores Shodan buscadores parecidos a Shodan Shodan es el más conocido porque fue el top no perdón fue como perdón el que creo que inició todo esto fue el primero en lanzar el servicio y aquí en Senses igual ustedes pueden buscar aquí está podemos buscar IP4 certificados websites puedes buscar directamente aquí puedes poner policía y a ver que es lo que encuentra Brasil tal 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 podemos poner porque no va a haber Torreón el siglo de Torreón el financiero en fin podemos buscar pues ya puedes buscar por diferentes podemos buscar IP versión 4 podemos poner a lo mejor miren Torreón IP versión 4 y ahora si nos muestra DNS Spasalaguna este statics mails azor grupo espada esta información pues ya está ahí no nada más es lo que podamos hacer lo que alguien puede hacer con ello nuevamente bueno perdón me quedé picado y es que Armando muchas gracias si entonces seguramente y se los recomiendo mucho jueguen jueguen es información pública ahí los va a agarrar toda la noche o este un buen fin de semana jugando con las búsquedas y van a encontrar cosas muy divertidas otras bien expuestas otras muy seguras y es parte del OSINT del búsqueda de inteligencia en fuentes abiertas tú nuevamente con ZMAP perdón con de ZMAP project nosotros podemos hacer nuestro propio laboratorio es también interesante que lo hagan en Etherbook lo hacemos este con ZMAP nada más que no recuerdo aquí es que había había un lema en ZMAP que te decía escanea en internet en todo internet en 5 minutos algo así no sé dónde está ahorita pero con ZMAP pueden buscar ustedes montan su propio laboratorio y escanean internet completo en 10 minutos 20 minutos y obtienen estos mismos resultados acá lo que hace también Shodan es mostrarte lo bonito tener tus bonitas queries y poder tener la información a la mano bien raza ¿cómo puedo aprender? bueno este Luis pues buscando te puedes meter a los cursos de Telgrub este puedes seguir nuestros lives puedes buscar en YouTube con nosotros hay muchísima fuente de información en internet para poder hacer esto muchas gracias Carlos bueno raza esto sería todo por el momento no sé si quieran poner algún comentario o algo sino para dar por finalizado el live de hoy no sé si 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 este ahorita no tengo toda la información a la mano que te podría dar, porque tenemos dos categorías, tanto como cursos en línea, cursos presenciales, hay veces que tenemos subsidios, hay veces que universidades apoyan a la raza para que se metan a esto, entonces deberías echarte un clavado ahí al Face de 3rd Group como tal, busca y ven en los temarios y toda la información al respecto y si no déjanos un inbox y alguien se pondrá en contacto contigo para poder tener toda la información necesaria. Muchas gracias Luis, aquí tengo un comentario de Zain, no entendí muy bien su comentario, es como puedes ir aprendiendo si no sabes nada, no entendí muy bien tu comentario, tu duda, porfa si gustas dejarlo un poquito más explícito. Choco, ¿cuándo es el próximo Live? Mañana igual a las 9 de la noche, pueden checarse en la página de Ether, los Lives, perdón, Ether y videos y ahí vienen todos los Lives que hemos dado, los dejamos guardados en estas dos semanas, han sido aproximadamente, este sería el onceavo, si más no recuerdo. Ahorita con la información que dimos, se me ocurrieron ahí los tres likes más los comentarios, de hecho hay un comentario también de algo de forense, lamentablemente de forense pues sí, necesitamos dejar hacer un laboratorio un poquito más elaborado, y todo depende de la carga de trabajo del día, ¿no? Y aparte mucho forense, como creo que expuso algo de discos duros quemados o rotos, pues no tenemos nosotros, no contamos con las herramientas físicas de hardware para poder realizar ya un forense más dedicado. Bueno raza, muchísimas gracias, no sé si tengan por ahí otra duda o comentario al respecto, espero les haya gustado la información que vimos el día de hoy, ¿va? Muchas gracias Saúl. Oscar, para estos servicios hay forma de bloquear las IPs desde donde realizan ese análisis como TOR, a ver, déjame entiendo un poquito, déjame entiendo un poquito tu comentario, para estos servicios, o sea, supongo, para estos servicios como Shodan, ¿hay formas de bloquear las IPs desde donde realizan ese análisis como TOR? No me queda muy claro tu pregunta, pero a ver, o sea, tú puedes acceder, tú puedes abrir tu navegador TOR, tu navegador Dark Web, tu I2P, cualquier tipo de Darknet, Freenet y tantas que existen, a utilizar el servicio sin ningún problema, o sea, tú puedes utilizar ese servicio desde TOR, pero, este, tú puedes hacer uso de esos servicios desde las redes Dark, Dark Web, I2P, IonSites, sin bronca, si los puedes utilizar, y bloquearlo como tal, puedes, si puedes, por ejemplo, utilizar filtros en tus Firewalls, en tu red perimetral sumamente fuertes, como IDS y otras cosas, para que al momento en que te llegue el escaneo de red, que tú está utilizando ZMAP, o NMAP, pues tú de plano des un bloqueo de todas esas peticiones, ahora otras van a ser más persistentes, otras van a ser con diferentes flags, en donde te puedan seguramente encontrar uno o dos servicios habilitados, pero también hay muchas formas para poder bloquear todo el tráfico, como lo es Portknocking, que es un excelente servicio donde tú, de plano, cualquier petición la bloqueas, a menos de que tengas una contraseña de NOX y abras el puerto, pueden buscar también en ETHER el video que tenemos sobre Portknocking, para que sepan un poquito de lo que estamos hablando, es uno de los mejores servicios que existen para bloquear peticiones y Firewalls. Saludos, Ale. Espero haya podido responder tu duda, Oscar. No sé si tengan alguna otra duda o comentario al respecto. Adniel, claro, claro, una última consulta. Dice... A ver, es que quiero ver por qué taggeaste aquí, pero dice ella, ¿cuál sería el salario de un... Whitehacking? Pues bueno, este... Hay diferentes salarios, ¿no? Dependiendo específicamente a qué te dediques, porque puede ser desde análisis de vulnerabilidades exclusivamente, puede ser pentesting. Vieron los videos pasados, pueden ser red team, purple team, blue team, white team, únicamente. Entonces depende también de qué tipo de organización estés, pero puede variar desde los 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, dependiendo del cargo y de las tareas específicamente que hagas. Porque, por ejemplo, hay muy buenos... Y también la ciudad en la que estés, porque hay muy buenos salarios en Querétaro, México, en Monterrey, por ejemplo. Y hay otros que son muy buenos hackers que conozco y se dedican a las ventas. Ellos van, tocan las puertas a las organizaciones, dan pláticas como estas y te explican de una forma increíble todo lo que un ciberdelincuente puede hacer. Y cómo los productos en los que... Empresas que ellos están trabajando funcionarían para protegerte. Y son técnicos también, pero se dedican más a la venta del producto. Entonces, depende mucho de dónde vayan. Hay otros que son programadores de ethical hacking, donde también les pagan muchísimo más y te dedicas... Ah, no. Y ese es otro video que me gustaría dar, que es el book bounty. O sea, a lo mejor tú no quieres trabajar en ninguna organización, pero quieres... ¿Y cómo ganas dinero? O sea, tú dices, oye, yo quiero ser hacker, quiero dedicarme al hacking, quiero encontrar y explotar vulnerabilidades. ¿Dónde me monetizo? ¿Cómo le hago para ganar lana de ahí? Y puedes ganar muchísima lana de ahí, muchísima. También es otro muy buen dato que yo creo que también estaríamos tocando. Bueno, todo depende nuevamente de los temas, flujo y si lo va a dar mañana mi compañero o su servidor. Igual y hablo un poquito de ese tema, del book bounty, cómo ganar lana desde internet. Una duda de Saúl. Si tu empresa bloquea correctamente cualquier puerta, puerto o servicio, no tendrías por qué salir como resultado en la búsqueda de Sean, ¿correcto? Así es, así es este Saúl. Si tú utilizas muy bien todos los filtros y bloqueos, por reglas generales de Firewall, en el vago conocimiento que tengo de Firewalls, cuando llegué a programar Firewalls a mano con IP Tables, IP Change, pues hay tres reglas, ¿no? Una es el Drop, otra es el Accept y el otro es el Reject. Entonces es, aceptas la petición o la dropeas, quiere decir la rechazas, o sea, cuando llega tu petición y la rechazas, y el Firewall no obtiene, o dependiendo del escaneo no obtiene una respuesta porque no vas a responder a esa petición, simplemente la rechazas o la dropeas, la descartas, llega la petición, la agarras y la tiras, o la rechazas completamente, y cuando hay un rechazo, hay una respuesta de parte del Firewall hacia quien está haciendo la petición. Entonces todo eso funciona porque el Shodan como tal puede decir, mira, tienes tus puertos que él está rechazando, y entonces te van a aparecer como filtrados. Si están dropeados, ni siquiera van a aparecer. Pero sí, a muy grandes rasgos así, así debe de ser. Este, y también va mucho del Banner Grabbing, ¿eh? Por ejemplo, una de las prácticas no recomendadas es que le pongan a sus servicios de su empresa el nombre. No, voy a poner, mi empresa se llama Contadores Juan Pérez, y a todos mi empresa, a los servicios, al equipo, el equipo se llama, el equipo se llama Contador Juan Pérez, o con, eh, ¿cómo se llaman las casas de contadores? Casa de contadores Juan Pérez, y luego le ponen a compartir archivos y en Samba, SMB, Juan Pérez, y todos esos scans y banners, al momento en que Shodan tú pongas Juan Pérez, pues Shodan lo va a leer en la cuera y va a decir, ah, mira, pues está esto, ¿sí? Igual ahorita vimos que en CIMAS no salió algo, nada, pero a lo mejor en CIMAS, este, si lo buscamos con, con el significado de las siglas tal cual, vamos a encontrar un poquito más de información. Si buscas igual, eh, CFE como Comisión Federal de Electricidad como tal, va a encontrar más información. Todo depende. De hecho, muchos también cometemos, me llegó a pasar, errores en que a los servidores le ponemos nombres, como SEUS, de hecho, si tú ahorita te vas a Shodan y creas tu cuenta y pones con Zetas, SEUS, vas a encontrar una cantidad impresionante y de servicios y de nombres, porque así le ponen a sus servidores, va. Entonces, si tú dices, ah, quiero buscar una universidad como la UNAM, y esa es otra buena plática, eh, el análisis de metadatos, pero si tú pones la UNAM y te pones a investigar el nombre de los servidores de la UNAM, vas a encontrar que son Afrodita, Pisces, SEUS, Géminis, Aries y todos, seguramente cada uno de ellos, este, eh, 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 tienen alguna relación con su servicio o con lo que hacen, pero, así es, entonces, a lo mejor tú buscas de alguna forma la UNAM y no vas a encontrar, pero si ya ahí dice Pisces.UNAM, pues ya está relacionado, ¿no? Agiliza los resultados de las búsquedas si estandarizas las nomenclaturas de los objetos de la LAN, sí, sí, pero como lo acabas de comentar, si estamos en la LAN, ¿no? Si estamos en la LAN, pues sí, lamentablemente ahí nos va, alguien, si alguien ya está dentro de nuestro, un posible hacker está dentro de nuestra organización, pues ya puede estandarizar esas búsquedas, sí, sí, es, es, es bueno, pero también que tan complicado, que estandarizado como lo comentas, este, podemos realizarlo, si la sacamos desde internet, pues ya este, ahí pues es una bronca, o sea, a mí me gustan mucho muchas organizaciones donde se dedican a, voy a decir un ejemplo, a tubos, ¿no? Entonces si tú buscas tubos, tubos, este, en Querétaro, tubos Querétaro, pues si la empresa se llama, tú vayas Querétaro, pues ya valió madre, ¿no? Entonces te van a encontrar así, pero si a tus servicios, o sea, ya expuestos a tus servidores en internet, se llaman, este, jicoténcal, pues entonces no va a haber ninguna referencia, no va a haber asociación, y eso va a dificultar un poquito más al, al, a la obtención de la información. ¿Alguna otra duda o comentario, Russell? Gracias, Saúl. Bien, tú, Rosa, bueno, pues muchísimas gracias, espero que estén de lo mejor, gracias por seguirnos, gracias por ver estos lives, espero que les haya gustado la información, este, sigan viendo, métanse a Tergroup, vean los otros videos de los lives, mañana va a haber, toda esta semana va a haber, hasta los, todos los días a las nueve de la noche, eeeh, déjenos sus comentarios en inbox, aquí en la caja de comentarios, nosotros trataremos de responder todo, ¿verdad? Y mañana, pues ya sea yo o mi compañero, los vemos en otro live. Muchísimas gracias a todos, que estén de lo mejor, hasta la próxima, y gracias, Raza. ¡Gracias!